¿Qué es la imputación individual? La imputación individual que castiga la ley penal en concreto y la imputación colectiva, que pasa por examinar desde diversas perspectivas la situación de la persona jurídica en el derecho penal. El tema de la responsabilidad de la persona jurídica es un tema que no está acabado. Una discusión que eventualmente resurge en la ley de responsabilidad de la persona jurídica, fija algunas ideas, no fija tampoco reglas claras respecto a cómo se procedería en el procedimiento penal contra las personas jurídicas. A veces cuando se crean las leyes penales no se toma en cuenta los impactos colaterales que pueda tener una ley a partir de la ausencia de información de orden criminológico. Un dato que no se toma en cuenta es, por ejemplo, el impacto de la pena de banquilla en las personas jurídicas. Para las personas jurídicas el impacto de la pena no radica en el riesgo de una sanción adicional del proceso. El impacto real es el impacto real es el estar sometido y el daño reputacional que genera estar comprendido en un proceso penal. Ese dato es significativo a la hora de implementar y además incorporar a una persona jurídica dentro de un proceso penal, que creo que es otro de los aspectos en los que corresponde incidir de modo, creo, sustancial. Miren, mi percepción es que, de hecho, frente a todo el problema de la criminalidad económica existe esa famosa percepción del delincuente de cuello blanco. Esa percepción, que es una percepción, por cierto, que ya en su momento un criminólogo norteamericano, Sal Bernan, reseñaba. Él sostenía que hay personas que por su estatus y en ocasiones por su procedencia social no son vistos como auténticos delincuentes. Creo que en realidad todavía persiste en gran parte de los jueces la idea de que quien comete este tipo de conductas no es un auténtico delincuente y que estas conductas no son auténticos delitos. Esa es una percepción de que, en la cual los jueces y fiscales creen que los auténticos delitos son ese núcleo duro del derecho penal conformado por los delitos de sangre, en donde existen componentes de violencia, etc. De hecho, creo, la estadística sobre prisión así lo revelaría. Los pedidos de prisión son básicamente por ese tipo de delitos, delitos patrimoniales como los delitos de violencia, delitos contra la vida del cuerpo y la salud. Y a esto se suma deficiencias propias del sistema para investigar ese tipo de delitos. Esto se nota también con claridad, por ejemplo, en el lavado de activos. El lavado de activos, en la práctica, y creo que también es un rasgo significativo del libro, que tratamos de conjugar la práctica con la teoría. Muchas de las investigaciones por lavado de activos quedan, se ralentizan, se afectan porque no se puede desarrollar una pericia, por falta del equipo técnico, de los especialistas suficientes para desarrollar una labor idónea y rápida. Sobre todo en casos donde hay extremada complejidad. La primera. La primera. La segunda. La primera. La segunda. Gracias.